¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando un familiar muere compran uno y así lo tienen adentro en el templo Entonces, la mujer es una Buda ¿Y la mujer? La mujer es una canón Es una canón ¡Oh, genial! ¡Vamos a verlo! Es muy difícil ¡Oh, es asombroso! Es chiquitico por aquí Y oscuro ¡Ay, yo soy muy alta para esto! Tengo miedo de darme un coñazo Aunque aquí ya como que es más alta la cosa Ya salimos Ellos tienen como esta pared con estas tablitas Entonces, lo que hace la gente es que compran una tablita como esta y aquí escriben como que un deseo o una oración Claro, tienes que pagar Y entonces, después agarras tu tablita y la colocas aquí Y así Les cuento que nuestra amiga Karen es nuestra guía hoy ya que Shoko no pudo venir Ella es china pero tiene ya en Japón nueve años ¿De dónde eres en China? ¿De dónde eres en China? Niabese Cerca de Beijing de Pekín Cerca de Pekín Nos vamos a comer unas especies de panquecas saladas a la japonesa Aquí nos trajeron los utensilios para cocinar las cosas ¡Guau! Y aquí está nuestro sake ¡Oh! ¡Uuuu! 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 Me pusieron aquí a... a cocinar a mí también Esto hay que mezclarlo bastante bien y después vamos a hacer como... como si fuera una panqueca pero es una panqueca salada Panqueca? Panqueca Panqueca ¡Uuuu! 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 El calor que hace con esta cosa cocinando que queda encima ¡Uuuu! ¡Miren! ¡Uuuu! Yo estoy tratando de mantenerme a distancia de esta plancha Yo le dije con todo ¡Echale todo! Vamos a ver ¿Cuál es el nombre de esto? Okonomiyaki Okonomiyaki Es difícil aprenderse los nombres de las cosas Okonomiyaki Acabamos de comer ¡Mua! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Rico! ¡Muy rico! ¡Qué rico! Ahorita estamos en camino para conocer al Big Buda que es este que está aquí que nos encontramos en un dibujito el Kamakura Buda que bueno, está ahí desde el 1252 o sea, él tiene tiempo ahí es de tiempo, así que bueno lo vamos a ir a visitar ya estamos aquí tenemos nuestra entrada miren a quién vamos a ver ¡Aaah! ¡Guau! ¡Miren esto! Ok, no se ve tan grande aquí porque yo estoy de frente pero es súper grande ¡Es muy genial! ¡Vamos a tomar algunas fotos! Vamos a entrar adentro del Buda hay unas escaleras muy pequeñas y bueno, aquí estamos adentro del Buda así es por dentro definitivamente es mucho más bonito por fuera ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Ellas están de acuerdo conmigo! ¡Sí! ¡Ups! me acaba de dar un golpe ¡Vámonos para afuera! ¡Me encantó! ¡Miren aquí! ¡Me encontré aquí! ¡El novio de Peluca! ¡Gracias! ¡Me recuerda! ¡Me recuerda mucho a mi perro! ¡Mi perro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las chicas están en el carro y yo me bajé porque al parecer va a pasar el trencito ¡Aquí está! Venimos a estos jardines súper hermosos y al parecer vamos a ver unas cosas unos bambúes muy bonitos ¿Qué es el nombre de este lugar? ¡Houkokuji! ¿Ah? ¡Houkokuji! ¡Houkokuji! ¡Sí! Algunas pronunciaciones son un poco difíciles y ahora hay que pagar en todos lados hay que pagar, 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 pagar ya tenemos nuestro ticket ¡Vamos! Es toda una selva de bambús o sea, esto es súper grande y hay bambú por todos lados creo que nos vamos a perder aquí adentro ¡Waah! ¡Hola Kira! ¡Hola! Yo nunca había visto tanto bambú junto en un solo sitio jamás y así tan gorditos mira, estos son unos bambús gorditos, gorditos, gorditos guac, guac, guac estamos yendo hacia otro templo ya estamos casi ahí y esa city tiene un nombre que yo no te lo puedo decir pero nos lo va a decir nuestra amiga Karin Tsurugaoka Hachimangu ¡Poja! ¡Haja! just р wtedy ahí, ahí vamos ¡Nina's washing her hands to enjoy a shrine! No, 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 no! No estoy desde de la cabeza ¡No puedo! Es algo raro, si no tienes dinero puedes prestar Sí ¿Cómo puedo testar mi fortuna? Salud Vamos a salir Número 2 Así que voy a tomar mi fortuna Así que voy a tomar esto, voy a moverlo Sí Y luego voy a ir así Sí Número 7 Gracias ¿Qué es lo que dice? Ok, dice Chukichi Significa Generally good luck Have courage And go forward Sí Ok No es malo Gracias Gracias Si te toca algo que te diga algo de mala suerte, o sea, si tu fortuna es mala, entonces la gente lo amarra aquí para que entonces esté cerca y la gente reza por ellos, pero a mí me tocó buena fortuna, dice Chukichi Aquí Tenemos un problema, a Akira se le perdió el portafolio, la cartera, así que nos estamos devolviendo a la estación del metro para ver si se quedó ahí Vamos aquí Vamos aquí Aquí la gente es súper amable, apenas nos vieron y nos preguntaron si necesitábamos ayuda, entonces nos ayudaron a llamar porque estaba cerrado y la gente no hablaba inglés, entonces un señor se nos acercó, nos ayudó, mandaron a una persona, a él, y nos está llevando, no sabemos a dónde porque lo entendimos, pero esperamos que sea el sitio donde está la cartera No sabemos si ni siquiera si tienen la cartera o no Ya ya me perdí, ya hemos terminado más en este metro ¿Es tú? Muchas gracias Oh, Dios mío Oh, esto... Tengo que estar ahí Sí Ok 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy feliz Vamos a celebrar ¿Está ahí? El dinero está ahí El dinero está ahí El dinero está ahí ¿Te imaginas lo que es perder una billetera en una estación de metro, dejarla ahí más de una hora y regresar y que los tipos se le hayan guardado y esté el dinero intacto adentro? Sí Porque aquí la gente es honesta Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz también Estoy muy feliz Hoy fue un día súper súper chévere pero súper largo Y cansón porque caminamos mucho y el calor y el sol y comimos muchísimo y cuando uno come mucho como que se cansa más Pero ya estamos en casita Vamos a party Vamos a party